...la etapa y qué es lo que tenemos que hacer para frenar y derrotar al macrismo. Primero, obviamente, agradecerle a los compañeros de Patria Grande, de Resuelo Latinoamericano, bueno, de acá, al compañero que generan estos espacios, o el trabajo de los compañeros de la organización, lo que significa poder tener un ámbito de esta naturaleza que nos permite reflexionar, estudiar, conocer la vida y lo que significa la personalidad de Fidel Castro y que, obviamente, eso lo que implica es que revisemos nuestras prácticas militantes y, sobre todo, a partir de lo que decía recién Juan, en esta etapa, ¿cuál es el rol que tenemos que jugar los militantes, los que tenemos responsabilidades en alguna organización y, para nosotros en particular, el rol de los trabajadores y trabajadores de la educación? En la presentación, los compañeros decían de que lo que por ahí vamos a plantear nosotros estaba relacionado con el legado de Fidel, con las organizaciones y con el sindicalismo y a nosotros nos parecía que eso teníamos que asociarlo a algo que está directamente relacionado con nuestro quehacer, con nuestra actividad y que es nada más y nada menos que la educación y qué visión tenía Fidel de la educación y cómo ese instrumento que era la educación era para Fidel un pilar fundamental que le permitía construir esa sociedad que iba a ser y sostener y consolidar el proceso revolucionario. Ahí estábamos, encontramos un texto de la profesora, escritora y periodista cubana Olga Fernández Ríos que dice sobre el trabajo de Fidel, ¿no? Dice, y si me preguntaran en qué campo del desarrollo de la revolución cubana ese trabajo ha sido más constante y fructífero, no titubeo en ubicar la educación en los primeros lugares. Pero vista en función con la cultura y la ciencia. En ese triángulo cuyo núcleo es la educación se expresa su genuina pasión revolucionaria y el humanismo más integral porque siempre ha sido consciente del importante rol que tiene la subjetividad y la acción de los seres humanos en el avance de la sociedad, en la elaboración de estrategias y tácticas del desarrollo revolucionario que tiene que ser resultado del trabajo colectivo. Y además ella identifica que hay dos planos en los que se explica la pasión de Fidel por la educación. Uno que está relacionado precisamente con que el poder político sea un poder de naturaleza popular y para eso que hace falta involucramiento, participación, empoderamiento que genera movilización popular y en el otro plano un sistema de emancipación múltiple del ser humano y de la sociedad de la que es parte que tenga como eje la justicia social. El objetivo de ir por la conquista del poder implicaba además asegurarse que ese poder pueda perdurar y que se pueda consolidar. Y es allí donde está esa necesidad de hacer de la educación, incluso antes del 59, ya en el proceso de insurrección en la Sierra Maestra, se empezó con un proceso que era necesario para que pueda consolidarse la revolución que era la alfabetización. Hay algunos datos históricos que son interesantes conocer porque por ahí todos de la educación de Cuba tenemos información, nos interesa porque obviamente es una referencia insustituible cuando se habla de calidad educativa, de rol del Estado y demás, pero para poder dimensionarlo es importante que podamos ver cómo estaba Cuba antes del 59 y qué fue lo que pasó. Antes de la revolución el 23,6% de la población cubana era analfabeta. Solo estaban matriculados el 55,6% de los niños entre 6 y 14 años. Un millón y medio de habitantes mayores de 6 años no tenía aprobado ningún grado de escolaridad. Apenas el 17% de los jóvenes entre 15 y 19 años recibía algún tipo de educación. Y la población mayor de 15 años tenía un nivel educativo promedio inferior a tercer grado. O sea, son cifras deplorables. Había 600.000 niños sin escuela sobre una población que en ese momento era aproximadamente de 6 millones de habitantes y había 10.000 maestros que estaban sin trabajo. O sea, el desafío cual era revertir todo ese proceso, que tampoco era producto de la casualidad. La explotación del pueblo cubano y la denigración de sus condiciones de vida había estado precisamente por negar las posibilidades de acceso a la educación. Entonces era fundamental poder tener una iniciativa política muy fuerte en el proceso educativo que diera lugar a un concepto de una sociedad democrática. Cuando se habla de Cuba se habla de la dictadura, del dictador, pero estaba pensada la educación como una herramienta que generase una sociedad democrática. ¿Qué hacen? Crean solamente en un año 10.000 nuevas aulas. Y a los pocos meses del triunfo había dos veces más maestros rurales que en toda la historia bajo el capitalismo. ¿Qué hicieron con los cuarteles? Que acá también esto está relacionado con la concepción pacifista que tenía la Revolución. 69 cuarteles fueron convertidos en escuelas para que alberguen 40.000 estudiantes. Y al terminar el año 59 se generó una gran reforma de la educación. Y enseguida había 3.000 maestros voluntarios que marchaban a las montañas para potenciar lo que fue, algunos años después, la gran campaña de alfabetización. El tema del género era un tema para ponerle atención. Hoy Cuba tiene un estándar de equidad de género de las mejores del mundo en términos educativos. Pero ya en aquel momento, en el año 61, comenzó un plan de educación campesina, de la mujer campesina. Y hubo un plan que permitió que 150.000 muchachas campesinas pudieran tener la posibilidad de acceso a escolarizarse. En sólo un año fueron alfabetizados 600.000 personas. Y aparece aquí una herramienta de la Revolución que fue clave, que fue la educación de adultos. O sea, ellos tenían que instalar una toma de... ¿Qué es lo que vos decías recién de Juan? O sea, lo distintivo con otro fue el proceso de concientización de lo que se había conquistado, de dónde se venía y qué venía si eso se terminaba. Entonces, había... toda la población adulta era prácticamente analfabeta. Entonces, había que generar las condiciones para que la educación del adulto llegase al campesino, al trabajador, y fuese masiva. Por eso, fue una herramienta tremenda la que usaron generando condiciones para que puedan estudiar trabajadores, campesinos, las facultades obreras, incluso los cursos a distancias en las universidades. Y obviamente esto tiene el dato de cómo repercutía esta iniciativa cubana en el imperio. De hecho, uno de los atentados que registra la historia cubana está con el asesinato de varios de los trabajadores, de los docentes voluntarios que había. Y es una de las manchas que deja y cómo reaccionó el imperio norteamericano contra esta iniciativa tan importante de Cuba por la alfabetización. Y el día 22 de diciembre del 61, Cuba se declara territorio libre de analfabetismo. Como un grito de liberación, es decir, estamos dando un paso importante. Ya viene la reforma universitaria en el 62 y se garantiza el acceso gratuito para todos en la universidad, en las universidades de Cuba. Y en el 75 estaban los siguientes datos. La escuela primaria, o sea, la educación primaria, se había multiplicado tres veces la matrícula con relación al 58. Seis veces se había multiplicado la matrícula de la escuela media. Cinco veces y media se había multiplicado la cantidad de alumnos en las universidades, entre el 59 y el 75. De 15.000 alumnos se pasó a 83.000. Y de las cuatro universidades que había al inicio de la Revolución, en el 75 las universidades en Cuba o los centros de educación superior eran 65. Esto claramente da cuenta de que lo que uno hoy ve tiene que ver con esta concepción clara de la Revolución y sobre todo de la mirada que tenía Fidel Castro y de la importancia que tenía la educación para esto, para poder consolidar ese proceso revolucionario. De los datos actuales, hoy Cuba tiene uno de los mayores índices de... Hay un índice que es educación para todos en el mundo, que es la UNESCO, mide en 164 países, Cuba está en el lugar 28 y es el primero de Latinoamérica. Cuando la indicación que da la UNESCO para la inversión a los estados, que les dice que tienen que estar por encima del 6% del Producto Bruto Interno, Cuba tiene en el año 2012 el 13% de PBI. Y nosotros en Argentina estuvimos superando hasta el año 2015 el 6,5, 6,6, 6,6 y hoy con el gobierno de casi dos años en macrismo estamos por debajo del 6%. Lo real es que la inversión de este año y la participación de la educación en el Producto Bruto Interno de Argentina no supera el 5,7. Mientras que en el mundo, o sea, mientras que Cuba tiene estos datos, en el mundo hay 57 millones de niños sin escolarizar. Obviamente la mitad de ellos en territorios que están en conflicto, ¿no? Y hay 774 millones de adultos analfabetos. O sea, el mundo capitalista, el mundo que habla de la dictadura cubana, este es el resultado que tiene para presentar. Mientras tanto, el dato que da Cuba es la inversión del 13% del Producto Bruto Interno en educación, prácticamente analfabetismo cero, los datos tremendos que hay con relación a los niveles educativos. Y con relación a qué concepto de educación nosotros lo estábamos viendo con los compañeros y pensar el sistema cubano pensado, insisto, por el ideario y la importancia que tenía para Fidel, que era un sistema integral. O sea, no solamente el manejo de alfabetizar tiene que consistir en aprender la regla de la lectoescritura, sino también en la espiritualidad de las personas, en el apropiarse de lo que nos ofrece la cultura, la literatura, el deporte. Pero además, inclusivo. Fidel Castro en Cuba tiene los primeros, son de los primeros estados que pujan por garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, física o mental, en el sistema educativo cubano. Y aparece la educación especial como parte de la estructura, y hablo de los años 60, como una población que era marginada, que estaba excluida, que la única posibilidad de acceso a la educación era un estado que pudiese ocuparse de ello. Y la decisión de la revolución fue priorizarla, pero insisto, incluirlo, que se aprenda como se aprende el que no tiene la discapacidad. Y ese fue un dato distintivo. Y el otro dato distintivo, y que tiene que ver también con otra cuestión que recién decía o planteaba Juan, la concepción internacionalista también de la educación. O sea, el Yo Si Puedo fue un plan de Cuba que se expandió por el mundo, y la escuela de medicina, que formó a miles y miles de jóvenes, no solamente latinoamericanos, pero que también venían de los países capitalistas a formarse en la universidad cubana. Entonces, ante este escenario que hoy nosotros vivimos en Latinoamérica, con la avanzada del neoliberalismo, con los gobiernos que han sido puestos en crisis, como pasa en Venezuela o en la institución de Dilma en Brasil. Bueno, el proceso que vivimos... Yo recién tomaba nota de lo que Juan planteaba en por qué no había que... que había que votar contra Macri, y lamentablemente son premoniciones, ¿no? Es decir, el tema de la jubilación, salir de Latinoamérica, salir del Mecosur, abandonar a Cuba, abandonar la Revolución Bolivariana, congelamiento salarial, los despidos, las paritarias... Todos estos temas son con los que hoy tenemos que salir a confrontar. Y en ese terreno, en términos educativos, Argentina pasa por un momento muy complicado y que tiene que ver con esta... obviamente esta política decidida que tiene el macrismo de no cumplir con la ley de financiamiento, de terminar con la paritaria nacional docente, de ir hacia el gerenciamiento de la educación con una privatización que no es la que nosotros conocíamos, sino que es otra, sino de apropiarse los privados de la inversión que hace el propio Estado, metiendo el interés privado en lo que es el presupuesto educativo. Y en eso, hablar hoy de la ley de financiamiento y la paritaria nacional tiene que ver precisamente en cómo un Estado que, en comparación con el 13% del PBI que inverte Cuba, nosotros tenemos que ir sosteniendo el 6% que tenía la Argentina en el 2015. Y esa ley de financiamiento y esa paritaria nacional lo que hace es nacionalizar la educación, haciendo que del presupuesto nacional se participe a las provincias para que no queden aisladas a su suerte y poder sostener la gratuidad de nuestra escuela pública. Nosotros venimos del proceso del menemismo cuando se terminó, porque se inicia en realidad con la dictadura militar, con la transferencia de las escuelas primarias, que después se profundiza en los 90 cuando se transfieren las escuelas medias y las provincias se tuvieron que hacer cargo de los sistemas educativos en forma completa. Algunas pudieron sostenerlo, otras no lo hicieron y se generaron enormes desigualdades solo adentro de la misma Argentina. La ley de financiamiento y la paritaria nacional lo que permitieron fue comprometer presupuesto nacional para que las provincias tuviesen esos recursos y poder mejorar niveles educativos. Bueno, hoy eso es lo que está claramente amenazado y es por lo que viene realmente gobierno nacional que obviamente se quiere correr de ese compromiso de presupuesto del Estado Nacional. Y a mí me gustó mucho un texto que encontramos relacionado con la educación y cómo Fidel considera la educación. Dice, ser siempre un educador. Fidel considera que la educación es un elemento fundamental para que el ser humano se levante por encima de sus necesidades y sus propensiones más inmediatas y se vuelva capaz de actuar con propósitos cada vez más elevados y albergar motivaciones y valores correspondientes a ellos. Solo de ese modo crecerán los seres humanos y la sociedad socialista violentando la escasez material y la multitud de obstáculos de todo tipo que se levanten contra ella y se crearán cada vez más fuerzas y capacidades que desarrollen la nueva sociedad. En la medida que el pueblo se levante espiritualmente y moralmente será partícipe consciente del proceso liberador y será capaz de todo. Complejizará sus ideas y sus sentimientos y enriquecerá su vida. Bueno, este es el aporte que queríamos compartir y terminar diciendo que la concientización y la movilización son el centro del trabajo político. No lo es la rosca, no lo es cómo le gano a mi oponente sino cómo construyo esa conciencia que es la que puede hacer que a pesar de las adversidades como le ha pasado al pueblo cubano pueda seguir sosteniendo que ese modelo es en el que quiere vivir y no otro. Bueno, muchas gracias.